Tengo que contarte algo y puede ser que no me creas pero me transformo en lobo en noches de luna llena y no sé por qué te ríes como si yo decidiera aquí no hay término medio, cae de canto la moneda Esta noche será distinta tan larga como el sol quiera cuerpos humanos sin alma rostros en busca de luz Me parece interesante tu conversación amena sé que es súper importante todo aquello que me cuentas pero venga date prisa que ya casi es luna llena pero venga date prisa que ya casi es luna llena La ciudad se torna en bosque, mil demonios andan sueltos no hay lugar donde esconderse sombras, tinieblas y cuervos Me parece interesante tu conversación amena sé que es súper importante todo aquello que me cuentas pero venga date prisa que ya casi es luna llena pero venga date prisa que ya casi es luna llena ¿dónde están mis colmios? ¿Dónde están mis colmillos? Me parece interesante tu conversación amena Sé que es súper importante todo aquello que me cuentas Pero venga, late prisa, que ya casi es luna llena Pero venga, late prisa, que ya casi es luna llena